La verdad oscura Taika, Ecuador Oficinas regionales de NIRVEC Quiero meterse a las oficinas esta mañana Tuvo acceso a los archivos, a las computadoras Sabemos la razón Podría ser cualquiera Es una gran responsabilidad ¿Y me lo dices a mí? ¡Renaldo, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿El ejército sabe quién es? Ah, sí Francisco Francis Vamos, Renaldo Vamos Solo camina en silencio ¿Está bien? ¡Renaldo, hijo! ¡Mamá! ¡No, Renaldo! ¡Renaldo! ¡Mamá! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No disparen! ¡Soy de la compañía! ¡La compañía! ¡La compañía! ¡Estamos con el general Águila! ¡Miren! 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 ¡La compañía! ¡Váyanse al diablo! ¡Váyanse ya! ¡Váyanse! Está muerta, Renaldo Ven conmigo ¡Vamos! 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 ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Sube ya! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Májame! ¡No! 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 ¡No me importa lo que el general Águila esté haciendo ahora! ¡Quiero que me comuniquen con él! ¡Rápido! ¡Déjame salir de aquí! ¡Déjame! ¡Habla Tony Green de Clear Wreck! ¡Déjame bajar! ¡Déjame bajar! ¡Qué desearle ese problema! ¡Por favor, no disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Están locos! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Están locos! ¡Están con la compañía! ¡Váyanse de aquí! ¡Por amor de Dios! La Gran Transformación Sí, pero ¿qué pasa si alguien es constante? ¿Eso nunca cambiará? ¿Sabes, Sara? Eso es incorrecto. La sociedad necesita aprobar las cosas que se convertirán en mercancía antes de que puedan comprarse o venderse. Las personas no deben ser mercancía, ¿cierto? Pero sucede. Aunque suene terrible y diabólico, es un hecho. Sí, aún hay esclavitud en algunos países hoy en día. Lamentablemente. Pero ¿por qué la sociedad occidental ya no comercia con personas? ¿Por qué es inmoral e incorrecto en todos los aspectos? ¿Es incorrecto vender el agua? ¿Qué hay del aire? ¿Es incorrecto vender el aire? El aire, por favor. No se puede vender el aire. ¿No? ¿Y si no lo permiten? Hay mucha gente en todo el mundo que no tiene acceso al agua. ¿Y qué pasa? No lo sé. Mueren. No es una idea lejana, Sara. Puedes vender agua, pero no puedes vender el aire. Piensa en eso. Voy a la siguiente llamada. Hola, soy Yap Begosian. ¿Estás al aire? Mi nombre es Charlie. Hola, Charlie. Buen día. Buen día. Quiero saber cuándo hablaremos sobre la verdad absoluta. ¿Y cuál sería, Charlie? Sobre los aliens tomando el control de la Casa Blanca. ¿Los aliens controlando la Casa Blanca? Tú ya lo sabes, Jack. ¿Hablas de extranjeros, Charlie? No, te estás confundiendo. Los extraterrestres son una amenaza para nuestra vida, Jack. Solo si intercambias fluidos con ellos, Charlie. No lo hago. ¿Y tú? No. Hacemos nuestra parte. Gracias por hablar. Última llamada. Soy Jack Begosian. Estás al aire. Hola, soy Van de Oakland. Hola, Van de Oakland, California. Te estamos escuchando. Una pregunta, Jack. Sí. ¿Por qué renunciaste? ¿Renunciar a qué? A la agencia, hermano. Todos lo saben. ¿Por qué renuncié? Sí. Bueno, Van, cuando no puedes lograr un cambio al interior, me refiero a un cambio positivo. Tienes la obligación, si eres consciente, de salir adelante e intentar otras cosas. Lo estoy haciendo. ¿Otras cosas? ¿Otras vías para lograr esos cambios? Sí. ¿Tú crees que la gente quiere saber la verdad, pero no? Quieren otras cosas, rumores de las celebridades, escándalos, esas cosas. Es verdad. Las noticias ya no tienen que ser veraces, solo entretenidas. Exacto. Nuestros valores están deteriorando la moral. ¿Y qué estamos haciendo, hermano? La pregunta correcta es, ¿qué estamos buscando? ¿Tenemos un fin determinado? ¿O estamos en una búsqueda interminable de solo placer? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí hay un sentido aquí en nuestras vidas. Es lo que creo. ¿Sentido? ¿Cómo qué? Aún no tengo esa respuesta. Bueno, sigue haciendo el bien hasta que te destruyan, hermano. Ellos no me destruirán, Van. Claro que lo harán. La CIA te está demandando, ¿no? Rumores. Y no quiero contradecirte, pero la CIA no demanda. Entonces, ¿qué hacen? Tienen muchas otras opciones. Pero no me disgustaría un día en la corte. A ellos sí, piénsalo. Gracias por llamar. El último comentario. A veces el panorama es oscuro, pero no lo es, porque la naturaleza del hombre es buena. Si no me creen, vayan al metro, al autobús, en la hora pico, y miren a su alrededor, a la gente. Negros, cafés, rojos, amarillos, blancos. Todos salen de casa para un día honesto de trabajo. Y no lo hacen por el dinero, porque en su trabajo la paga es mínima. Lo hacen por sus familias. Lo hacen por sus seres amados. Puedes verlo. Y puedes sentirlo. Puedes verlo en su cansancio, en su resignación, y sentirlo en su compromiso. El compromiso con sus familias. Soy Jack Tegosian. Buenas noches y buenos días. ¿Podrías reservar para Claire Van Heysen y para mí, ah, en el nuevo restaurante francés, por favor? ¿A las dos? No, para las dos, a la una. Pero la ceremonia de inauguración en el hospital no habrá terminado a esa hora. Ah, ¿en serio? Sí. Haré la reservación para las dos, a las dos. Muy bien, perfecto. Gracias. Claire Van Heysen y para las dos. Claire Van Heysen dice mentiras. Sí, Claire Van Heysen. La sangre es más espesa que el agua. Con el financiamiento de esta nueva ala dedicada a la investigación del cáncer infantil. Y además de esta ala, Claire Van Heysen también ha financiado un hospicio para los padres fuera de la ciudad. Lo que les permitirá estar con los niños durante los tratamientos en curso. Así que gracias a todos, para el futuro, los niños. Señorita Swinton, ¿cuánto le podrá actuar de tal gobierno ciudadano para priorizar su distancia de agua? Señorita Swinton. Señorita Swinton. Señorita Swinton. Señorita Swinton, ¡escuchen! ¡Atrás! Su compañía mató a mi familia, mataron a todo mi pueblo, los envenenaron y le dispararon a los sobrevivientes. Espero los recuerde. Creo que ahora tengo su atención, señorita Swinton. Mi país y muchos otros en América del Sur están en guerra por los derechos del agua. ¿Quién lo sabe? Muy pocos. ¿Por qué no sucede en Nueva Orleans o en Nueva York? El ruido que se escucha son balas que matan a mujeres y hombres en Taika, Ecuador. Ahora quedó grabado. Inagua, la subsidiaria local de Clearbeck, la compañía de su familia, instaló un sistema purificador de agua en Taika y el área circundante. El sistema no funcionó. Hizo lo contrario. Una terrible variante de tifus emergió en el pueblo. Francisco Francis se rompió en las oficinas de Inagua. El propio reporte de Clearbeck decía lo que estaba sucediendo y cómo estaban involucrados. No puedes ayudarlos, debemos irnos ahora mismo. Siempre hay algo que se puede hacer. Los muertos están muertos. Podemos ayudar a los que se fueron, pero mira lo que tienes en tus brazos. Francisco, no puedo vivir sin ti otra vez. Estamos juntos para siempre, para siempre. Escucha, escucha. Vayan allá. Quédense callados. El ejército, socio de Clearbeck en Ecuador, llegó a mi pueblo y lo puso en cuarentena. Tenían órdenes de encontrar a Francisco y matar a los residentes que intentaran escapar. Nadie sabía qué hacer con los enfermos y los agonizantes. Los soldados comenzaron a enfermarse y empezaron a ejecutar a toda la gente. Toma. Toma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Corre! Una pregunta, Jack. ¿Por qué renunciaste? Creí que ya había respondido eso. Sí, pero quiero la verdadera razón. Dejé de creer en las mentiras, incluyendo las mías. ¡Suscríbete! 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 Sí, lo santo, ¿estás bien? ¿Qué pasó en Ecuador? Lamento que vieras eso. Obtuvimos el archivo del chico. Estaba loco. El pobre trabajaba para una publicación antigobierno. Se infiltró en nuestras oficinas ecuatorianas. Escuché una cinta que me dejó. ¿De qué hablas? ¿Qué hicimos en ese sitio? Tenemos negocios en Ecuador, ¿lo sabes? ¿Negocios? Sí. Un chico no... Se vuela los sesos por negocios. Somos una transnacional. No podemos tener felices a todos siempre. Todo el tiempo es complicado. Es mejor si no te involucras. Que no me involucre en nuestra compañía. La compañía que nuestro padre creó. Morgan, tú vas a almuerzos, cortas listones, haces recaudaciones y fracasas en tus matrimonios. Guau. Lo siento. Deberías ir a casa. Date un baño. ¿Sí? Perdóname. Agua pura. Lo que pasó en Ecuador necesita ser contenido. Créeme, Bruce, lo sé. Ninguno de estos eventos debe relacionarse con Clearpeck a cualquier costo. Cierto. Tony está impactado, pero creo que estará bien por... Lo que escuché, me temo que tu hermana será un problema. ¿Qué es lo que sugieres? Morgan debe ser observada. Los hermanos Goldman en la línea 2 debe atenderlos. Bobby, ¿cómo estás? ¿Cómo esperas que esté? ¿Has visto todo lo que se dice de Clearpeck desde que el chico se voló los sesos? Ese muchacho estaba loco, Robert. Está en todos lados, Bruce. Está aniquilando las finanzas. Debemos firmar la siguiente semana antes de que Sudáfrica se retire. Así lo estipula la cláusula. Si quieres que sea la próxima semana, nuestros honorarios se duplicarán. ¿Significa que no jugaremos squash el sábado? Tendrás el memorándum con los honorarios nuevos en una hora. Lo quiero firmado y hoy mismo. Muy bien. ¿Y si algo más sucede así como esto? Se cancela el trato. Adiós. No tengo idea de cuántos murieron. Cientos. Traerlos para acá. Échalos encima. Eso. Quemaron los cuerpos, las evidencias. Pero algunos huyeron. Yo huí, pero la infección sobrevivió. Y rezo para que Francisco Francis lo logre también. Francisco es un gran hombre. Lo encarcelaron, lo golpearon, intentaron matarlo, pero sigue levantándose. Calma, mi amor. Él es testigo de lo que sucedió. Él le dirá la verdad. Si está vivo, debe ayudarlo. Y que Dios se apiade de usted si no lo hace. Jason, te hice tu desayuno favorito. Si no vas a comer, vete a tu habitación. ¿Qué pasa? No lo sé. No quiere comer. Solo mira el reloj. ¿Qué le ocurre al reloj? Nada. ¿Cuánto hace que no come? Un par de días. ¿Por qué no me habías dicho? Intenté hacerlo. Tú no sabes, es tan frustrante porque... Karen. Tú fuiste la que quiso mudarse. Lo sé. Y tiene sus costos. No puedo hacerlo sola. No estás sola. Claro que sí. Estás aquí. Pero no... por completo. Lo percibo. Lo percibo. Y Jason lo siente aún más que yo. Lo sé. Necesitas pasar más tiempo con él. Tiempo de calidad. ¿Jack? Es solo estar con él. Pasa más tiempo con tu hijo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Bruce, escúchame, he pensado en esto, ¿bien? Por favor, debemos ayudar a estas personas. No podemos abandonarlas. Tenemos que llamar a World Health. Ellos pueden contener el tifus. Tony, si llamamos a su equipo, es como llamar a la prensa también, diciendo que Clearbeck es responsable. Si eso pasa, el gobierno de Sudáfrica votará nuestro acuerdo. ¿Tú crees que el negocio con Sudáfrica justifica lo que Águila hizo? No, claro que no. Pero él dice que era un desastre fuera de control y que era la única manera de evitar que el tifus se esparciera. Y tú le crees, ¿cierto? Tenemos una compañía que dirigir. Tengo accionistas a quienes informo. Debemos hacer lo correcto. ¿Qué demonios pasó con nuestro sistema de filtros allí? El río se inundó. Sí, eso pasó. Pero lo habíamos examinado cuidadosamente. Las cloacas se desbordaron y las ratas infestaron el pueblo. El mercado nos crucificaría si se entera. No lo sé, hermano. No lo sé, no sé nada. Solo dímelo. ¿Cuál es la versión oficial? La verdad. Él entró en nuestra planta de filtración, saboteó el sistema. Eso causó el esparcimiento del tifus. El ejército vino a prenderlo. Francis abrió fuego en su contra. El ejército respondió. Hay daños colaterales. Fin de la historia. ¿Ya localizaron a Francis? Sí, se está escondiendo en las montañas del lugar. Muy bien, Tony. Harás lo que sea para ayudar a esa gente a atraparlo. Y por favor, cierra la boca. ¿Vienes conmigo por algo de leña? Vamos. Vamos. Te escuché llorar anoche, mami. ¿Por qué llorabas? Porque mami vio cosas que le hicieron sentir mal. Mi hermana llamó. Dice que la han seguido. Ha estado indagando en línea lo relacionado con lo que pasa en Ecuador. ¿Lo indagaste de su computadora? Sí. Jamás te autoricé a hacer eso. No, y me disculpo, Bruce. No creí que te molestara. Está en nuestro sistema y tenemos responsabilidades. Los dos rendimos cuentas a la junta directiva. Es solo una moda pasajera. Ella pierde el interés en un segundo. No lo creo así. Esto realmente la tiene ocupada. Pidió una cita con Tom del Monte por esto. ¿El abogado? Sí. Creo que deberíamos hablarle a Torrance. No lo sé. Hay muchas cosas en esta situación que requieren de nuestra atención. Deberíamos llamar a Torrance. ¿Escuchaste la cinta? Sí. ¿Hiciste los arreglos para enviarle dinero a la familia del chico? Lo siento. No pudimos localizar a ningún familiar vivo. Necesito saber qué sucedió en ese lugar. Tierbeck tiene serios intereses en Sudamérica, Morgan. Escucha. El chico puso un arma en su boca y se voló los sesos frente a mí. Me parece que algo oscuro está pasando. Y yo creo que no deberías involucrarte. ¿Podrías encontrar a alguien para enviarlo allá? ¿Hablas en serio? Hay un investigador en Washington que podría servir. Puedo hablar con él y mandarlo contigo. Gracias. Ah, soy Calder. Tenemos una situación. Número clave. 237-418-665. Entiendo que tu asunto con Sudáfrica está en riesgo. Es por eso que te hablo. Ajá. Debiste llamarme antes. Tenemos ciertos problemas y creo que Morgan Swinton es uno de ellos. ¿Ella y Bruce son cercanos? Bueno, son hermanos, pero si presiona, además, supongo que él hará lo que debe hacer. Envíame lo que tengas. Envíame todo. Estuve mucho tiempo en Sudamérica y nunca vi nada como esto. Es un desastre. Debemos hacerlo desaparecer. Sí. ¿Mucho trabajo estos días, Jack? No realmente. Unos civiles quieren que revises algo en Ecuador. Pagan bien. Tómalo tú. Aún quiere mi cabeza en ese lugar. Toma un vuelo, echa un vistazo, vuelve a casa, haz un reporte y cobra tu chiste. Ve adentro. No estoy seguro. No puedes correr más, Jack. Ya debería saberlo. No me agradas, Clive. No, no te agrada a nadie que sepa lo que hiciste. Vamos, levanta eso. Y olvido que fue por una buena causa. No era una causa. Fueron intereses amañados. Toma el trabajo. Tengo una familia ahora. Pues te engañas. Tengo que colgar, Clive. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Cada vez te vas más y más temprano. Tengo mucho trabajo hoy. Escucho tu programa cada noche, Jack. Y, ¿sabes? Me acuesto y yo te escucho. Hasta que logro dormirme. Es casi tan bueno como tenerte cerca. Me asombra todo lo bueno que das a los extraños. Es parte del asunto. Desearía que trajeras algo de eso a casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jack? ¿Qué estás buscando? En el programa lo digo. Sí. Pero tal vez la verdad está aquí. Siempre fuiste muy brillante. Debo irme. Jason comió un poco conmigo. Solo un poco. No me importa lo que digas. Creo que fue estúpido. No estoy de acuerdo. No fue estúpido. Fue una decisión de sacrificio. Mi padre siempre me dijo que no había nada que valiera la pena para sacrificar la vida. No estoy de acuerdo. No sabes de lo que hablas. ¿Qué es la vida sin libertad? Pero sigues vivo. ¿Vale la libertad morir por ella? Claro que no. Esa es la pregunta. Soy Jack Begosian. Buenas noches. Y buenos días. ¿Jack? ¿Jack Begosian? Sí. Soy Morgan Swinton. Lo sé. La vi en las noticias. ¿Tiene un minuto? Necesito hablar con usted. El pueblo estaba en cuarentena y muchas personas, tal vez cientos, murieron o fueron ejecutados para proteger a la corporación. Tal vez Clearwick esté implicada. Necesito que alguien vaya y averigua qué pasó. Usted está altamente recomendado. Dado que está... familiarizado con esa parte del mundo. Ya había dicho que no. Le pido que lo reconsidere. Tal vez haya sobrevivientes, testigos de lo ocurrido. Si los hay, necesito traerlos conmigo. ¿Para qué? Hacerlo público. Detengo el negocio con Sudáfrica porque... sabemos lo que harían ahí. Desangrarlo. Sería intentar apagar un incendio con cubos de agua. Le pagaría muy bien, señor Begosian. 50.000 antes de viajar a Ecuador y si vuelve con testigos, le daré otros 200.000. Todos los gastos pagados, incluyendo un vuelo privado. ¿No fue su padre quien fundó Clearwick? Sí. ¿Y por qué hace esto? Mi padre decía que todo tiene un precio, pero que no todo debe venderse. ¿Ha visto a un chico matarse frente a usted? Desafortunadamente. Clearwick era una buena compañía, señor Begosian. Esta es la grabación. Menciona un hombre. Francisco Francis. ¿Significa algo para usted? Una terrible variante de tifus emergió en el pueblo. Francisco Francis irrumpió en las oficinas de Inagua. El propio reporte de Clearwick decía lo que estaba sucediendo y cómo estaban involucrados. Tenían órdenes de encontrar a Francisco y matar a los residentes que intentaran escapar. Nadie sabía qué hacer con los enfermos y los agonizantes. Me ofrecieron 250 mil dólares y acepto un trabajo en Sudamérica. ¿250 mil dólares? ¿Quién te ofreció tanto? Su nombre es Morgan Swinton. Es la accionista mayoritaria en Clearwick, la compañía de agua. Su padre fundó la compañía y su hermano Bruce la dirige. Ha pasado mucho tiempo desde que estuviste en campo. No tienes que hacerlo. Escúchame. Había un hombre en el CD. Un hombre que mencionaron. Francisco. ¿Quién? Francisco Francis. Él fue el responsable por organizar una revuelta campesina en Sudamérica. protestaban por la privatización de los derechos de agua y tierra. Y la contaminación industrial. Se convirtió en... un militante. Y fue etiquetado como ecoterrorista. ¿Lo conoces? Si está vivo. Y está en problemas. Debo ayudarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo debo. ¿Por qué? No puedo decirte. Es mejor que no sepas. Por Dios, ¿qué hiciste allá? Piensa en el dinero. Si necesitas hacerlo. Lo que necesito es tu bendición. Entonces hazlo. pero no lo hagas por nosotros. Es lo mismo. Bien. Bien. Soy Jacques Bekozian. En algún punto, se decidió convertir a los siete pecados capitales en virtudes. Avaricia, gula, ira. ¿Diga? Sí. Habla Jacques Bekozian. Acepto. Le agradezco. No lo haga aún. Necesito el dinero por adelantado. ¿Todo por adelantado? Sí. Para mi familia. Y gastos imprevistos. Le aconsejo mantenerse discreta y alejada de su hermano. Mi hermano no me lastimaría. No hay garantías. Le haré llegar los arreglos finales. Le damage. 2 2 4 4 5 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Tienes mi lista? Sí. Llego a Quito mañana. ¿Para quién trabajas ahora? Estoy por mi cuenta. Adiós. Te llamaré. Muy bien. ¿Qué hay de nuevo, campeón? ¿Por qué no me acompañas a la camioneta? Quiero decirte algo. Vamos. ¿Puedes detener la puerta por mí? Sí, papá. ¿La tienes? Sí. Gracias, hijo. Quiero decirte algo. Sí. Papá tiene que salir de viaje. Y serás el hombre de la casa, ¿cierto? Ajá. Tienes que cuidar a mamá. ¿De acuerdo? Y no importa lo que pase, serás mi hijo para siempre. ¿Muy bien? Nada cambiará eso. Y yo seré tu papá para siempre. ¿Cierto? Sí, para siempre. Mira. ¿Ves esto? Míralo. ¿Quién está ahí? Mamá y yo. Tú y mamá, así es. Quiero llevarlos conmigo todo el tiempo. En este lugar, junto a mi corazón, ¿bien? Si te llevo conmigo todo el tiempo, nada va a pasarme. Búsqueda, Jack Begocian. La verdad. Soy Jack Begocian. En algún punto, se decidió convertir a los siete pecados... La CIA que yo conocía. Avaricia, gula, ira, envidia. Crónica Nacional, día uno, la CIA versus Jack Begocian. El señor Begocian ha recibido instrucciones para no responder esa pregunta en aras de la seguridad nacional. Es cuestión de seguridad nacional. Le ordeno que responda la pregunta. La tarea, señor Begocian, de esta audiencia, antes de que tenga que responder. ¿Mintió bajo juramento, señor Begocian? No responda la pregunta, Jack. La CIA no tiene injerencia en esta audiencia. Responda la pregunta, señor Begocian. ¿Mintió bajo juramento? Sí. Mentí. Mentí. Bienvenido a Quito, señor Shor. Suba. ¿Le mostraré algo? Gracias. Bienvenido a mi casa. Pase. Cierre la puerta. Miguel me dijo que podría necesitar algo de protección, señor. Elija. Vámonos de aquí. Le daré buen precio. Vámonos. Berenice, entierra eso. Ya me voy. ¿Cuál es la prisa, eh? Lo llevaré a tiempo. Dame las llaves. ¿No quiere que lo lleve? No. Soy su guía. Sube al auto. Bueno, así puedo ir bebiendo. Tienes suerte de conocer a Miguel. Me dijo que ustedes trabajaron juntos. ¿Qué es de confianza? Dijo que tú también. Soy muy bueno en lo que hago, amigo. Trabajas para ambos bandos, entonces. Pero solo uno a la vez. Hombre de principios. Soy un profesional. Me pagas y trabajo para ti. Soy el único que sabe quiénes son. Tengo gente trabajando en las montañas. Y ven muchas cosas. Entonces dime algo. ¿Qué? Francisco Francis. ¿Está vivo? Por ahora, sí. Hay un vehículo de respaldo como lo pidió. Está en la Esmeralda. El viejo pueblo de esclavos. Será un proceso rápido. Encuentra a Francis, entramos y salimos. Un plan impecable. Pero si Francis no quiere venir contigo, entonces ¿qué haremos? No sobreviviremos. Sudáfrica tiene más de 50 millones de personas. Tendremos el control de todo su sistema. Y estamos en negociaciones con Grecia. ¿Grecia privatizará su agua? Sí. Mire, se han escuchado cosas desagradables sobre Clearwater. Nuestra reputación como proveedor internacional de agua de alta calidad es impecable. Sí, claro. Te enviaré mi historia. Mándamela antes de la impresión. Gracias, Wayne. Llegas tarde. Tienes documentos que firmar. No firmaré nada hasta no tener respuestas acerca de Ecuador. Me gustaría un café, por cierto. Tracy, café, solo. Morgan, el trato con Sudáfrica es enorme. Nosotros seremos dueños de cada gota de lugar. ¡Guau! Eso aumentará las ganancias de todas estas personas, ¿verdad? Vamos a que firmes. Ah, ese es mi brazo. Aguarda. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con los niños a la Casa del Lago como papá lo hacía con nosotros? Ahora escúchame. Tengo poder sobre tus cuentas bancarias, tu patrimonio y tus acciones. Así lo dispuso papá. ¿No puedo cambiarlo? No, no puedes. Oh. No. Tú, bienestar, está íntimamente ligado con el bienestar de Klirbeck. Tienes que firmar estos papeles. Necesitas firmar estos papeles. No. Tú necesitas que firme esos papeles. Y yo quiero esa taza de café. Oh, gracias. Sí. Morgan contrató a Jack Begosian y lo envió a Ecuador. ¿Morgan envió a alguien a Ecuador? Y no a cualquiera. A Jack Begosian. ¿Quién es Jack Begosian? Ahí están. Ustedes, vayan por él. Así es, general. En este momento le estoy enviando un extenso archivo. ¿Jack Begosian? Es correcto. Entendido, señor Calder. Gracias, general. La milicia controla el área donde lo han visto. Les das un poco de dinero y nos dejarán avanzar. ¡No! ¡No! ¡Imbécil! ¡Eso era un niño! Más despacio. Déjame hablar a mí, ¿eh? Sé cómo manejar esta situación. ¡Comandante! 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 Escucha, si te preguntan quién soy, diles que soy un fotógrafo canadiense. ¿Traes cámara? No. Puede ser problema. Comandante, ¿cómo está usted? Mire, él es un fotógrafo canadiense y queremos subir a la loma para tomarle fotos a la naturaleza tan bella de Ecuador. Ustedes no pueden pasar. No podemos quedarnos aquí. ¿Sabes cuánto es a pie al santuario de aves? Sí, santuario de aves. ¿Cuánto se demoraría uno en ir a pie? ¿A pie cuánto se demoraría uno? Como un día y medio. ¿Qué opinas? ¿Habría algún problema si nos deja pasar y si dejamos nuestro jeep y vamos a pie? ¿Qué le parece si le dejamos el jeep y usted nos hace favor de cuidarlo? Claro, se lo cuido. Excelente, lo dejamos aquí. Muy bien, le agradecemos. Ven por tus cosas. Muchas gracias. Gracias, comandante. Gracias. Sacaré mis cosas. Sí, pase. Gracias, muchas gracias. ¡Quita el cuerpo del camino! Tranquila. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo está muerto! Tranquila. ¡Mi hijo, no! Todo estará bien. ¿Eres de Taika? No. La mayoría de la gente de Taika se murió ya. La enfermedad mató a casi todos. Buen día, Bruce. Se desarrollan cosas cerca de casa. ¿Con mi hermana? No. Con Tony Green. ¿Con Tony? Hablará con la prensa. Acordó una cita con un reportero. Oye, ¿estás loco? Eso no se hace. No puedes disparar solo así. Es el área del general Águila y dejaste un testigo ahí. Demasiado tarde. Demasiado tarde, pero para mí estoy frito. ¡Mi hijo! General, tres de nuestros hombres fueron encontrados muertos cerca de Catalina. Los cuerpos los arrojaron a un lado del camino y presentan tres disparos cada uno. Eficiente. Muy eficiente. Ese debe ser nuestro hombre. Encuentra el chip y manténme informado. Sí, general. Arriba de esa loma. ¿Ves? Por ahí arriba. ¿Esa loma? Sí. ¿Qué estás haciendo? No subiré de noche. No, no, no. Buenas tardes, señor Green. ¿Le parecería terrible que lo llamara Tony? ¿O prefiere Antonio? Sí, prefiero que me llame por mi maldito nombre. Soy Anthony Green, un americano. No me confunda, ¿le parece? ¿Sí? ¿Con quién se iba a ver, señor Green? No vería a nadie. Solamente a usted. Tengo entendido que vería a un miembro de la prensa contrario a nuestra causa. Sí, su causa. ¿Así la llaman? Es mi deber proteger a mi patria, señor Green. Oiga, déjeme decirle algo sobre lo que entiende. Se basa en un malentendido, porque yo no vería a ningún reportero. Una desafortunada respuesta, señor Green. Y como decimos, te equivocaste, niñito. Porque ya nos reunimos con el reportero. Esto solo confirma nuestras sospechas sobre usted. No, no. Mis hombres se encargarán de usted ahora. La razón para que esto pase es porque poca gente tiene mucho y mucha gente tiene muy poco. Esto no es por algún motivo. Estoy de acuerdo. Vaya con Dios. Oiga. Oiga. Soy norteamericano. Soy norteamericano. No puede hacerme esto. Sí, general. Su empleado estaba perdido. Bueno, si lo encuentra, llámeme. Lo haré. Ya localizamos a su Jack Begosian. Escuche, general. Hay un millón de dólares para usted si logra disuadir a Francisco Francis y a Jack Begosian de partir de Ecuador. Señor Calder, me parece que vale un millón. Cada uno. Creo que así será. Soy Jack Begosian. Estás al aire. Esperaba que pudiéramos hablar sobre la eternidad, Jack. ¿En qué sentido? ¿Crees que hay algún aspecto de nosotros que perdura en la vida eterna? Sí. Trascendemos por el ejemplo. ¿Qué quieres decir con eso? El ejemplo que dejas atrás, bueno o malo, será recordado. ¿Cómo quieres ser recordado, Jack? Bueno, he hecho cosas de las que no me enorgullezco. Y nunca serán olvidadas. Son... Imposibles de perdonar. Pero intento hacer lo mejor para compensarlo y poder... hacer mi parte. Gracias por llamar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Para! 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 ¡Ya basta! ¡Oye! ¡Basta ya! Está bien. Estoy contigo. Levántate. Levántate. Tranquilo. No te preocupes. ¿Todo está bien? Tranquilo. Todo está bien. Tendrás tu dinero el viernes, Cuaco. Debo decirle, si esto se manda al referéndum, no podemos cumplir con nuestro acuerdo. Si esto no se resuelve el próximo viernes, bien podría ir al referéndum. Seguro estará cerrado en la semana. Mis socios y yo siempre hemos sentido que Klirbeck es la mejor compañía para trabajar. Seguro. Pero hemos escuchado algunos horribles rumores de lo acontecido en Ecuador. Nada de eso es verdad. Hay muchas compañías que quieren este acuerdo, Bruce. Tenga la seguridad que firmaremos. Bien. Estaremos esperando su pago. Alberto Schur, de Canadá. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Qué te trajo a las montañas, Jack Begocian? Busco a los sobrevivientes del ataque a Taika. ¿Por qué? ¿Con qué fin? La gente para la que trabajo quiere que el mundo sepa el daño que se ha hecho aquí y ver presa a la gente que lo hizo. Eso nunca pasará. Klirbeck pagó millones de dólares a los políticos de aquí. Podemos pararlo. Muy bien. Admiro tu espíritu. Estaban en Taika. Así es. Hubo una masacre. Sí, lo sé. ¿Qué los llevó ahí? Mi padre vivía ahí. Estábamos de visita cuando el tifus brotó. Fui a las oficinas de Inagua para obtener respuestas. Y nada. Así que volví de noche y obtuve mis respuestas. Especialmente que soy terrorista. Dicen que envenené el agua. Dicen que ataqué al ejército. Mienten. Nada es cierto. Te creo, amigo. Déjame ayudarte, Francisco. Mamá, tengo hambre. Jesús trae la comida. Sí. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo sabes mi nombre, Jack? Tú fundaste y fuiste líder de la vida campesina. No fui un buen líder. El movimiento casi muere a mis pies. Aprendí que nada crece al calor de las armas. Solo violencia. Y que Mao se equivocó, pero Gandhi acertó. Dices que encontraste respuestas cuando entraste a las oficinas de Inagua. El sistema de filtración de Klirbeck causó el tifus. ¿Tienes pruebas? Tengo sus registros. Los descargué y los tengo aquí. Ven conmigo. Atestigua contra Klirbeck. Cuenta tu historia. Francisco. Ven conmigo. Francisco. No confío en él. No lo conocemos. Está bien, tengo que decírselo. Está bien. Muy bien. Mi esposa, ¿no confía en usted? Lo sé. Cree que nuestra familia no estará a salvo. ¿Y la familia está a salvo aquí? ¿Cuánto tiempo pueden vivir así? ¿Cuánto tiempo vive alguien? La respuesta siempre será hasta que muera. Ven conmigo. Detendremos a Klirbeck de hacer en otros países lo que sucedió aquí. ¿Cómo sabes que nos escucharán? Confía en mí. Francisco. Debes confiar en mí. ¡Debes confiar en mí! ¡Debes confiar en mí! ¡Debes confiar en mí! Perdóname, perdí el control. Tuve que hacerlo, perdí a mi familia. Comparto tu dolor. Tu dolor lo entiendo. ¿Cómoalar, perdí mi familia? ¡Debes confiar en mí! ¿Qué es eso por sufrir Pullo? Pongo mi fe en ti. Gracias. Debemos irnos ahora. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Algún día vamos a ganar esta batalla. ¡Dememos salir de aquí! ¡Jesús, corre! ¡Mira, mira! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Jesús! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Escucha a tu madre. Tengo que volver. Sí. Sí, vete. Vámonos, muévanse, muévanse. No puedo. Tengo que volver. ¿Qué? Tiene que volver. Tiene que ayudarlos y no van a morir. No debe volver a ese lugar. No debes volver. Por favor, cuida a mi familia, por favor. Si algo te pasa, la verdad no saldrá. Ella tiene la verdad. Sigan camino abajo. Jesús, ven. Toma. ¡Mamá! Ven. Vámonos. Te va a ir bien. Turquici€. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! 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 ¿Listo? Bien, vamos. Dispara a matar, ¿comprendes? Sí. Espera mi primer tiro. ¡Los mataré ahora mismo! Dime lo que sabes. A ver, idiotas. Si me dicen dónde está Francisco, se salva. ¿Quién empieza a hablar? Dime lo que sabes. No vas a decir nada. ¡Anda! ¿Dónde está Francisco? No. Vas a estar bien. Váyanse de aquí. Váyanse de aquí. Llévensela. ¿Estás bien? Estarás bien. Ayúdala. Toma. Llévate esto. Ve con Dios. Francisco. Tu familia. Vámonos. Debemos irnos. Andando. Rápido. Francisco, debemos irnos. Vamos, vamos. Vale. Vamos. Vamos. Todo está despejado. ¿Sí? Todo estará bien. Descansa un poco. Bien. Francisco, ¿me permites un momento? Por supuesto. Todo va a estar bien, mis niños. Hay algo que debo decirte. ¿Qué? Trabajé para la CIA en Sudamérica. Ya veo. Soy el responsable de enviarte a prisión. Entonces... Estoy en deuda. No me entiendes. Cuando fui a prisión... cambió... lo que pensaba. Escribí este libro. Nace la presencia. Lo publiqué con un seudónimo. ¿Tú escribiste Nace la presencia? Sí. Ha sido un libro muy exitoso. Es un best seller. Sí, lo es. Doné... los derechos de los libros a... la vida campesina. ¿Te arrepientes? No. La vida campesina son... miles de personas fuertes. Es... es un movimiento... de campesinos... y agricultores... que están peleando... a diferencia de mí... pacíficamente. Por la integridad de su agua y sus tierras. Por el bienestar... de sus niños... y los que están por llegar. ¿Tienes hijos? Tengo un niño. Se llama Jason. Serás mi hijo para siempre. Escribí eso cuando mi hijo nació. Es... vamos juntos... por siempre... y para siempre. Magnífico. Sí. Nada cambiará eso. Nada. Lo lamento, mi hijo. Es un regalo. Un regalo para mí. Debemos irnos. Vamos, Jesús. Sí. Croma, podemos hacer... todo lo que ustedes digan. Así que, por favor, formados. Tengo un vehículo esperando por nosotros aquí. No, no, no. No, no. No, no. Dame la mano. Ve con él. ¡Francisco! Hola, ¿cómo están? Cuéntanos. ¡Francito, vámonos! Debemos salir de aquí. ¡Francisco! ¡Suscríbete al canal! 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 Bruce... Bruce... los hermanos Goldman, en la dos. ¿Robert? Pensé que te gustaría saber que estás financiado. Tienes los dos mil millones de dólares para tus amigos sudafricanos. Gracias. ¿Sí? ¿Hola? ¿Estás ahí? Lo tenemos. ¿Y qué quieres que haga, Bruce? ¿Qué hay de tu hermana? Dime qué es lo que quieres que haga con Morgan, Bruce. Me entiendo. No, 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 no. Los pescamos pasando la torre del reloj afuera del aeropuerto. Torrance, les dispararás desde el techo. Muy bien, debemos irnos. ¿Cómo estuvo el vuelo? Muy bien, gracias. Bien. ¿Me lo debes, Jack? Sí, señor. Tus objetivos son Begosia, Francis y Morgan Swinton. Están en camino. Entiendo. Luz verde. Todos luz verde. Vayan al techo. Cuando Torrance los elimine, lo liquidas, le siembras este celular que tiene 43 llamadas con águila, será suficiente conexión. Sí, hazlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Este es tu servicio, Jack? ¿Es tu misión? Puedes llamarlo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jack Begoza. Dispárale. Thor, dispárale. Thor, dispara. ¿Qué demonios pasa? Dispara ya. ¡Dispárale! Ecuador, Ecuador, Ecuador. ¡Todos abajo, abajo! ¡Agáchate! ¡Torras nos presionó! ¡Repito! ¡Torras nos presionó! ¡Mátenlo! ¡Venense abajo! ¡Abajo! ¡Llévatelos! ¡No! ¡Francisco! ¡No! ¡Francisco! ¡Oh! 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 ¡Kader, maldito! ¡Mi vida! ¡Todos afuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Francisco! ¡Váquense! ¡Vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Al otro auto! ¡Muévanse, muévanse! ¡El tren! ¡El tren! ¡Lo tengo! ¡Vámonos! Estos son los acuerdos de cesión de derechos. Voy con Raymond para esculturar y Goldman quiere que se incluya... ¡Largo! Hombres con traje y armas automáticas que abrieron fuego después de colisionar sus autos en medio de la... Sí. Bruce, aún puede salvarse todo. Francis es el único que puede testificar contra nosotros en la corte. Está en el hospital y personalmente le haré una visita. ¡Esto no es aceptable, Doc! Bruce, protegeré nuestra compañía, nuestros empleados, nuestros accionistas y a ti. Lo arreglaré. Como accionista mayoritaria de Clearbeck, prometo una investigación a fondo de lo ocurrido en Ecuador. Gracias. Vete. Te hablo más tarde. Negros, sin azúcar. Lo hiciste bien. Igual tú. ¿Por qué lo hiciste? Es difícil encontrar un buen programa en la radio estos días. El viento sopló a tu favor, Jack. Pero no ha terminado. Mientras Calder siga caminando por ahí. ¿Tú dices? ¿Cara o cruz? ¿Diga? Sí, mi número de cuenta es 371-4826. Dígame, señor, ¿cómo puedo ayudarlo? Necesito un G-5, por favor. ¿Para partir cuándo, señor? Quiero que esté listo para despegar en tres horas. Sí, señor. ¿Destino? Le llamaré. Sí, señor. Pau. ¿Qué es esto? ¿Una bolsa de golf? ¿En serio? ¿Crees que no puedo con esto, Jack? Hay mil maneras de voltear esta situación. Francis es un terrorista y tú un lunático, Jack. ¿Lo sabías? ¿Me escuchas? He desaparecido cosas como esta cientos de veces. ¿Crees que no puedo? ¡Pues sí puedo! Podemos hacer esto, Jack. Te diré cómo será esto. Antes de que tu piel se queme, vas a oler algo. Olerás tu cabello y las cejas cuando se empiecen a quemar. Entonces tus ojos se derretirán y rodarán como yemas de huevo. Sé lo que hiciste. Vi lo que hiciste. No eres... ¿Tú? ¿Tú? Hay una bolsa de golf afuera de su casa. Su nombre es Doug Calder. Es el responsable del tiroteo de hoy en la calle. Soy Jack Begocian. Y para quienes no nos conocen, estamos en una versión diurna de la verdad. Hoy está conmigo y tengo el gran honor de presentarles a Francisco Francis, fundador del movimiento La Vida Campesina. Trajo a la luz las atrocidades cometidas por Clearbeck en Ecuador. Francisco, la audiencia es tuya. Gracias por invitarme, Jack. La razón de que el incidente Clearbeck sea tan horrible es que expone los extremos a los que los intereses corporativos llegan con el fin de protegerse. Absolutamente. Queremos escucharlos. La primera llamada. Hola, soy Jack Begocian. Estás al aire. Hola, Jack. Habla Jeff. Hola, Jeff. ¿Qué pasará con Clearbeck ahora? Bueno, Morgan Swinton es la principal accionista de Clearbeck. Y ella se ha comprometido a abrir una nueva ruta moral para la compañía. Su hermano, Bruce Swinton, ha sido acusado de conspiración por asesinato. El tipo ya está en libertad bajo fianza. Él tiene todo el dinero del mundo. Ya sabes cómo funciona el sistema, Jack. Ningún cliente es culpable hasta que se le sacaba el dinero. Bien dicho. Gracias por llamar. ¿Sabes, Jack? Creo que lo importante aquí es darse cuenta de que el acuerdo de agua en Sudáfrica se detuvo, al igual que en Paraguay, tal como debe ser en todas partes. Estamos hablando de un recurso natural. Un recurso natural que debe ser controlado por el gobierno para el pueblo, no por una entidad privada cuyos intereses principales son maximizar las ganancias. Entonces, contamos con personas que ni siquiera pueden permitirse el lujo de comprar un pedazo de pan y ahora ni siquiera podrán permitirse el lujo de beber un vaso de agua. Es algo que no debe ocurrir. Es algo que debemos parar. Están escuchando a Francisco Francis en La Verdad. Siguiente llamada. Quiero saber, ¿qué demonios hace que gente como Swinton se pase de la raya como lo hizo? Todos tenemos demonios. Todos. Vamos, Bruce Swinton es un ambicioso. Quería más y más. No es solo ambición. Es por muchas cosas. Miedo. Egoísmo. Lo estás justificando, Jack. Lo estás haciendo... No, no es tan simple. No lo defiendo ni lo justifico. Tampoco me justifico a mí mismo. ¿Sabes, Jack? A veces... hacemos cosas... que son difíciles que dejemos ir. Dejar el control... de que podemos juzgar algo nosotros mismos. Todas las cosas que hemos hecho, las cosas que llevamos en nuestro pasado, solo se suman a este... momento. Hola. ¿Dónde estás? En la casa del lago. La no violencia en sí misma no es la... la ausencia de la lucha contra el enemigo. Es la capacidad... de luchar contra las obras del enemigo, no al ser humano. ¿En la casa del lago? Y sé que... lo que ha hecho... habría un camino... para salvar... a miles y miles de personas. Veníamos muy seguido cuando éramos niños, ¿cierto? Sí. Hace frío, pero... es muy hermoso. Ahí me enseñaste a nadar. Trajiste luz... a una situación... que estaba en la oscuridad. Bruce, voy para allá. Salvaste... a muchas... muchas personas y por eso estoy... muy agradecido contigo, Jack Begosian. Morgan. ¿Sí? Te amo, linda. No. Bruce. Al final del día, solo podemos buscar la verdad, aprender de ella y lo más importante, defenderla. Así que en mi nombre y en el de Francisco Francis, soy Jack Begosian y escuchaste la verdad. Buenas noches y que tengan buen día. Gracias por invitarme. Yo me voy a mi hogar, que es... el mejor lugar para llegar. Báclas. Déjame que... Báclas. Pecala. Déjame que... somethin libre a esa caraE ¿Cómo está, mi amor? Muy bien. Más allá de las ideas de las buenas y malas acciones está el campo. Y ahí nos encontraremos. Más allá de las buenas y malas. 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 Más allá de las buenas. Más allá de las buenas. Más allá de las buenas y malas. Más allá de las buenas. Más allá de las buenas y malas. Más allá de las buenas y malas. Más allá de las buenas y malas.